Hola que tal, muy buenas mis amigos de SANS, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están pasando este pensiero del COVID? Me imagino que como todo el mundo tenemos mucha paciencia e ideando muchas cosas para traerles algunos tips para decorar sus puntos en este caso. Vamos a hacer un cítrico, una naranja, un limón, una lima, un pomelo. Centralmente lo vamos a hacer, si es fantástico, o sea, tomamos una piel muy grande, pero haríamos una cédula de decoración y luego se nos salga de eso. Transversalmente vamos a sacar muchas decoraciones y a aprovechar muy bien lo que es la piel de cítrico, en este caso la tarana. Así que bueno, lo vamos a hacer transversalmente. En el siguiente paso, perfilar la piel. Apoyo mis dedos sobre la piel y por fin. Para que después de la pierra, cuando la ponemos en la copa, hacemos un corte transversal. Sobre la piel, transversal. Hago pequeños flecos desde adentro hacia afuera. Muchos. Muchos. Me giro y vuelvo con lo mismo que todo me dejo. Y es algo tan sencillo como hacerlo con la piel de un cítrico. En este caso, fue un grado. Lo voy a tener en mi copa. Conjunto a otra que tenía hecha de antes. Ya volvemos con otro tip de sans. Dentro de poquito, lleve fuerza, ánimos. Adiós. 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 Adiós.